Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al curso. Mira, verdaderamente yo como delegado del Colegio de Entrenadores estoy bastante satisfecho de que este curso salga por primera vez de Sevilla, que sea quien vuelva, la cuna del fútbol español, donde se realice, ¿no? Bueno, le tengo que agradecer a Juan el esfuerzo que ha hecho. De hecho, recuerdo que uno de los primeros cursos, por no decir primero nacional, que salió también de Sevilla, se hizo aquí en Huelva gracias al esfuerzo de Juan, ¿no? Y esto es una cosa que agradecer. Nosotros desde el colegio siempre hemos apostado firmemente por la formación de los entrenadores. Queremos que los entrenadores cada vez estén más formados y sepan lo que tienen que hacer. Y creo que este curso es un curso ideal, porque no todo el mundo puede saber dirigir muy bien al equipo, pero después lo que es la analítica del juego, el seguimiento de los chavales con la historia, pues no lo hace tan bien como una cosa, ¿no? Y creo que este curso es bastante, bastante importante y que vamos a hacer el todo bastante satisfecho de él. Gracias por haber apuntado y haber conseguido que esta apuesta sea. Gracias por ver el video.